¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siento que se parte el alma en pedazos Que sin ella ya no puedo vivir Sin ella ya no puedo estar Siento que se parte el alma en pedazos Que sin ella ya no puedo vivir Sin ella ya no puedo estar Sin ella me siento morir ¡Quieto se baila compadre! ¡Apegadito! ¡Apegadito! ¡Levantando las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! ¡Y presento al mimado de la 1-6-16! ¡Oye Richard! ¡Que cueras lo padre! ¡Y nos vamos a Nueva York! ¡Vaya para Ángel y Luis! ¡Esto es para ustedes! ¡Vaya para Ángel y Luis! ¡Vaya para Ángel y Luis! ¡Vaya para Ángel y Luis! Mi lágrimas brotan de mí Y mi ser muy triste está Dolor siento en mi corazón Porque ya no estás aquí Siento que se parte el alma en pedazos Que sin ella ya no puedo vivir Sin ella ya no puedo estar Siento que se parte el alma en pedazos Que sin ella ya no puedo vivir Sin ella ya no puedo estar Sin ella me siento morir Siento que se parte el alma en pedazos Que sin ella ya no puedo vivir Sin ella ya no puedo estar Siento que se parte el alma en pedazos Que sin ella ya no puedo vivir Sin ella ya no puedo estar Sin ella me siento morir Oye Richard, ¿qué pasa George? Sin ella, sin ella no puedo vivir Y no sé, y no sé qué hacer compadre Sin ella, sin ella, sin ella